Sin pelos en la lengua, sin censura. Precisamente en México, para que vea que las cosas no están bien. Este no es el México al que usted, creo yo, salvo que me dé una sorpresa, usted no quisiera regresar. Otra balacera, como las que les hemos presentado, y qué importa en dónde es, todo parece indicar que otra vez es en Tamaulipas. Pero oiga, ¿no hay de estas balaceras en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, en Colima, en donde está más cabrón el crimen organizado? Este no es el México al que quisiéramos regresar muchos. Así, así iniciamos. Este lunes, después del domingo de Pascua, de Resurrección, en el que muchas personas dicen, pues yo soy otro, estoy cambiado, Cristo ha resucitado, bueno, el problema es que, pues, sí, desde el punto de vista religioso, espiritual, podemos decir eso, pero en la realidad en México, literalmente viven con el Jesús en la boca, y todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso queda registrado en video, y también queda registrado en video una narcomanta que pusieron en una transitada vía de Puebla. Pero las cosas van bien en México, ¿eh? Y le estoy poniendo esto porque vamos a hablar también de las promesas de los candidatos a la presidencia de la República en un país llamado Copetelandia, en el que no pasa nada. Nótese mi sarcasmo. Ahí están las imágenes de esta narcomanta, que después obviamente retiran las autoridades, de lo que poco reportan las autoridades, pero así, así de ese tamaño, las cosas en nuestro país. Balaceras y narcomantas. No, pues, qué chulada, ¿no? Nótese mi sarcasmo. Y son los artistas los que también nos dan nota el día de hoy, aquí en Sin Censura. Primero le voy a presentar al cantante de Café Tacuba, Rubén Albarrán, quien alerta sobre la ley de biodiversidad que el Verde y el PRI quieren pasar fast track a principios de esta semana, durante esta semana. Hay que informarse, dice el cantante de Café Tacuba, para que vea que si hay artistas en México comprometidos con los temas relevantes, importantes, y denuncia que el PRI y el Verde estarían trabajando para pasarla sin que los mexicanos nos demos cuenta. Aquí están, aquí está el video que circula, Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba. Amigos, pongámonos atentos. Protejamos nuestro planeta, nuestra casa, protejamos nuestros derechos, los de nuestros hijos y de las generaciones venideras. No permitamos que los intereses económicos de la clase política y empresarial lo destruyan todo. Esta vez, con el intento de pasar en fast track la ley general de biodiversidad, con la cual se intenta patentar y comercializar la naturaleza, despojar a los pueblos originarios, permitir la minería y otras actividades destructoras en áreas naturales protegidas. Por favor, actúa, coméntalo, háblalo. Gracias. Y fíjese cómo son las cosas, ¿no? Hoy le presento a Rubén Albarrán para decir no a la ley de biodiversidad que intenta, dice él, en el Congreso de México, aprobarla el PRI y el Verde sin que la mayoría de los mexicanos nos demos cuenta. Le he presentado a Gael García Bernal presentarse en Ginebra en reunión de la ONU para alertar sobre la violencia, la impunidad, la corrupción que nos está golpeando en México y que parece no tener fin, al menos por el momento. Le he presentado a Diego Luna hablar contra la ley de seguridad interior, pero también le voy a presentar. Y miren, no es un programa farandulero, pero cuando un artista, por poquitos seguidores que tenga, abre la boca, pues hay que también marcarles el alto cuando la riegan. Yo no sé qué música toca este... ¿cómo se llama? Yo no lo conocía, pero qué... Es Cristian Nodal, Vicente, es hermano de en aquel entonces un grupo que se hizo muy famoso con una cumbia de los picadientes de Caborca. ¿Pero qué música toca Cristian Nodal? Muchacho toca regional mexicano, Vicente, es música ahorita entre norteña, mezcla de mariachi. Oigan, no sea maleducado, salude. Mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave. Muy buenos días, Vicente. Bueno, pues aquí ya listos para entrarle de lleno esta semana, llena de información y pues como siempre pidiéndole de su apoyo para que más personas informen sin pelos en la lengua, sin censura. Claro que sí. Y no le pregunto a Toño porque él sabe más de manuchado. Hoy trae un look así medio manuchasco. ¿Cómo andas, Toño? Buenos días. Pues diría más bien de Café Tacuba. Esta ley, Vicente, muy buenos días. Ricardo Público Consentidor, muy buenos días. Esta ley que menciona el vocalista de Café Tacuba, en efecto, permitiría, imagínense ustedes, ¿no? Que es el Partido Verde Ecologista, el que supuestamente es ecologista en México, el que está buscando que se reduzcan las sanciones o, vamos, que las empresas puedan actuar con total impunidad al poner en riesgo espacios protegidos ambientales, ¿no? Entonces... Pero déjame ir a Cristian Nodal, Toño. Sí, sigamos con este... Este cantante de música regional mexicana, de sombrero, dice que básicamente los culpables de la ola anti-inmigrante en Estados Unidos somos los migrantes. Que los migrantes somos los culpables de cómo nos tratan acá en Estados Unidos. Ahí se lo dejo de tarea para aquellos que les gusta esta música. Oiga, digan algo. Yo realmente creo que en parte es culpa de los mexicanos, los que por el pan nos tachan así. Yo veo cuando estoy en Estados Unidos a muchachos que le echan ganas, que hacen sacrificios bastante grandes. Pero uno es el que dice que quiere ir, que para las tortillas, que porque aquí no hay para comer. En México se vive bien, más sin embargo, cuando uno quiere una oportunidad mejor, se busca en Estados Unidos. Yo creo que es más que nada lo que hemos hecho nosotros, de provocar que como que aquí está muy mala economía, sin duda que la reacción. O sea que, de acuerdo a este cantante, en México se vive bien. Y los que estamos acá, pues, tenemos la culpa, primero, de que se vea México como un país en donde hay muchos problemas. Y segundo, porque hay una ola anti-inmigrante. Es el pinche colmo, ¿no? A ver, Ricardo. Va a ser bien mejor en Estados Unidos, entonces. A ver, ¿qué me decías, Toño? Que vivirá bien él en todo caso, ¿no? Él es el que estará bien en su casa. A lo mejor nació en una buena cuna. A lo mejor sus papás tenían mucho dinero y él no tenía que ir por las tortillas. A lo mejor nunca se formó en la fila de las tortillas. Y por eso habla también. Nunca anduvo en el metrobús. Nunca anduvo en el metrobús. O en algún transporte público. Nunca sufrió de un asalto, de un secuestro, de algún tipo de injusticia. Yo creo que México no se vive bien en este momento. De verdad. Y si uno no se viene acá, o sea, el cuestionar el hecho de por qué los mexicanos estamos acá. No tiene fundamento alguno, ¿no? O sea, uno puede venir acá desde porque busca un nuevo espacio hasta por cómo estuvo viviendo en el país en el que estaba. Valga la redundancia. Cuando tú cuestionas por qué el paisano se viene a Estados Unidos, o para el mexicano que nos está sintonizando en México. Cuando tú criticas al mexicano que se fue, pero que no se ha ido. Déjenme explicarles. Se fue, pero sigue mandando las remesas. Te sigue apoyando al país en el que tú vives con el dinero, con las remesas. Cuando criticas al migrante, estás básicamente defendiendo al gobierno que no le ha dado las garantías y las herramientas para que desarrolle su potencial en su propio país. Y no me digas que estoy exagerando porque el que está en México sabe de qué estoy hablando. No, claro. Y el hecho, esa idea de muchos mexicanos, que lo vemos precisamente en nuestros chats, en nuestras redes sociales, que nos consideran a nosotros como a veces traidores por habernos venido aquí a Estados Unidos. Pues no tiene, te lo digo Vicente, ningún tipo de fundamento. Me da mucho coraje que este muchacho lo diga, siendo que pues es la gente que lo escucha, la gente que vive acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, este tipo de música regional, estilo mariachi tal vez, ranchero, gente que lo escucha, lo sigue. Y él tenga este tipo de ideas, ¿no? Por haber nacido en una buena cuna. O la idea típica, eso me pasa muchísimo platicando con algunos mexicanos de México, ¿no? De esos que viven en México que dicen, yo no entiendo por qué los mexicanos tienen el derecho de votar desde Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos ya se fueron de su país y se acabó. O no, todo lo contrario, tenemos todo el deber moral de exigir y de participar en nuestras elecciones. Es, por ejemplo, usted le está mandando dinero a su esposa, le está mandando, no sé, ¿no? Póngale que dos mil dólares cada quincena, lo que usted guste, ¿no? Y su esposa de pronto empieza a malgastar, no sé, ¿no? Esos dos mil dólares en alguna locura, ¿no? No, 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 no construye la casa, no lo da para los hijos o qué sé yo. Usted tiene, porque usted es el que le está mandando el dinero, el derecho a exigirle, oiga, oiga esposa, pues este, no está haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, le estoy mandando el dinero para algo en específico, no para que lo esté malgastando, ¿no? A su esposa o a su esposo, como usted guste, o a sus hijos, ¿no? Tenemos todo el deber moral como mexicanos desde acá. Entonces es absolutamente injusto que llegue un tipo sin ningún conocimiento político, si tú lo quieres ver así, a criticar a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Sería tan pecado como criticar a alguien que defiende a un señor que se lo estaban llevando por vender mangos nuevamente.